Inicio por darle un saludo muy especial al señor Presidente de la República. Nos sentimos muy honrados de su compañía en el día de hoy, más en momentos en los cuales Colombia está frente a un desafío muy complejo, doloroso, triste, como es la devastación por parte de un huracán en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Muchas gracias Presidente de la República por acompañarnos, por estar con nosotros en esta clausura y vamos entonces a iniciar compartiendo unas palabras en nombre de la asociación y en nombre del Comité Gremial Petrolero. Recordemos que esta cumbre ha sido posible no solo gracias a nuestros patrocinadores, a las empresas que se han vinculado a este evento, sino también gracias a todo un equipo que hay detrás, nuestro operador logístico, el equipo de la ACP, el equipo de todos los gremios. Muchas gracias a todos ellos. Inicio por compartir con ustedes unas palabras, unas palabras que, repito, las hemos estructurado en nombre del Comité Gremial Petrolero. ¿Cómo cambian las circunstancias y con estas las expectativas y las prioridades? Hace un año, por esta época, estábamos clausurando, pero de manera presencial, la segunda cumbre del petróleo y gas. La industria estaba en plena reactivación, gracias al impulso del actual gobierno. El 2022 se proyectaba como un año de crecimiento económico superior al 3.4%. Un mes después se conocería de un virus en una región desconocida de China y a los pocos meses había paralizado el planeta sumiendo al mundo en una crisis de salud y una desaceleración económica no vista en 90 años. Según el Banco Mundial, este año se espera una contracción del 5.2% del PIB a nivel global y algo similar para el caso de Colombia. En este contexto difícil, pues cada país realmente vive su propio calvario. El segundo trimestre del año fue desolador para Colombia. Recordemos que tuvimos una caída del PIB del 15.8% y un desempleo que estuvo por encima del 20%. Menos mal, esto ha variado. El tercer trimestre fue alentador, una caída menor del 9%, lo cual es una señal muy importante en materia de recuperación y significa que las medidas que se han tomado de parte del gobierno empiezan a dar resultado. Ojalá, ojalá el último trimestre del año no nos presente ningún revés y alcancemos unos números positivos, números que además se proyecten e incrementen para el año 2021. A juzgar por los hechos, no tenemos opción a impulsar la actividad productiva del país al tiempo en que se administra esta pandemia. Un nuevo aislamiento obligatorio, radical, nos llevaría al peor de los escenarios, al peor de los mundos. Hay una economía reventada, con pronóstico reservado, y una crisis estructural en materia de salud. Por una razón, porque el sistema de atención en salud no aguanta, no resiste una sequía prolongada de recursos, con un fisco y con un sector privado que estén debilitados. Eso lo tiene claro el presidente de la República, el doctor Iván Duque, quien no ha escatimado esfuerzos para hacerle frente, no solo al virus, sino para ayudar a los colombianos más vulnerables y también a las empresas en esta difícil coyuntura. Dicho lo anterior, el país lo que necesita en este momento es de líderes que están a la altura de las circunstancias, que se concentren en sus responsabilidades, en vez de buscar sacar provecho político de la crisis y de apalancar sus aspiraciones políticas a partir de estas. Cuestionarlo todo, de manera impulsiva, sin análisis de rigor, nos acerca al precipicio del todo vale, sin importar si el país se va por el despeñadero. Por eso, aplaudimos el trabajo aplomado, serio, constante del gobierno y en especial del presidente Duque, quien no se ha dejado provocar ni desviar del camino de las soluciones que es lo que necesita el país. Lo que inició como una típica guerra de precios del petróleo por un recorte de 1.5 millones de barriles diarios se tradujo en una lucha por sobrevivir, dada la caída en la demanda, que terminó siendo de 27 millones de barriles al día en el mes de abril. Por primera vez, los mayores productores perdieron el control y la demanda marca ahora la pauta. El almacenamiento, como usted recordará, llegó a su máximo nivel y muchas compañías no tuvieron opción a pagar para que se llevaran el crudo y no cerrar los campos. Y el Brent, que es la principal referencia para Colombia, llegó incluso a 19 dólares el barril. Esto, ustedes recuerdan, fue un caos total. Ahora bien, con la caída en la demanda, no demoraron las especulaciones sobre el futuro de la industria de hidrocarburos en el mundo, tal como se le ha conocido. Y escuchábamos este tipo de frases, que los hábitos de consumo no volverían a ser los mismos, que la caída en la demanda había llegado para quedarse y aceleraría la transición energética y que esta industria no volvería a ser la misma. Esto es lo que escuchábamos y también hay quienes decían que lo mejor que le había pasado al medio ambiente era la pandemia. Aunque la demanda no se ha restablecido y se estima cerraría el año con una reducción cercana a 10 millones de barriles diarios, la verdad es que es prematuro saber cuál va a ser el real impacto en el sector y en la propia economía. Duele ver, duele ver empresas con el agua al cuello en distintos sectores económicos y en este. Cuando en los primeros dos años del actual gobierno fue mucho lo que se logró en esta industria y por la competitividad del país. Se aprobó la ley de financiamiento, se reactivó la asignación de áreas del parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, se expidió la minuta para costa afuera y se suscribieron varios contratos de exploración y producción y con el liderazgo del gobierno nacional y el compromiso del Congreso de la República, se aprobó un nuevo sistema general de regalías y se convocó a una comisión de expertos para que conceptuara sobre la técnica del fracking. Pero no estamos aquí para quejarnos, sino para ayudar, especialmente en la reactivación. Este año las empresas privadas tienen previsto haber invertido más de 715 millones de dólares en exploración y producción. Y Ecopetrol, la empresa más importante del sector, más de 3 mil millones de dólares. Y pese a los bajos precios, junto con el Ministerio de Minas y Energía, aspiramos a cerrar el año con un promedio anual entre 780 y 800 mil barriles y una demanda de combustibles líquidos, excepto en el caso de aviación, en niveles similares al año 2019. Igual ocurre, ya lo señalé en otros sectores, porque todos, todos están haciendo esfuerzos para sacar el país adelante. Esto está siendo posible para el caso de esta industria gracias a las medidas que tomó el gobierno entre los meses de abril y junio, que dieron un respiro al sector productivo y a las adoptadas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y sí, a la incipiente recuperación de los precios. La referencia abrienta está en un rango últimamente entre 40 y 45 dólares el barril. Es como el mínimo requerido para muchos proyectos, para otros no es suficiente, ¿por qué? Por el castigo por calidad y por los altos costos de operación en Colombia. Y hay que la producción siga resentida, aunque la verdad somos optimistas frente a la recuperación de la demanda y con ella la de los precios. El gobierno nacional sabe, es consciente que esta industria es clave para la reactivación de la economía. Por eso, en la última reunión se me salió el trabajo con el presidente de las repúblicas, con sus ministros, examinamos acciones concretas para impulsar los proyectos de exploración y producción, fortalecer la competitividad en la industria y poner en marcha los proyectos pilotos de investigación para el desarrollo de los no convencionales en el Valle de Medio del Magdalena y la Cuenca, Cesar Ranchería. Y, algo muy importante, afianzar la libre competencia en combustibles líquidos en un riesgo por una iniciativa de carácter legal. No me detendré en estos puntos, pese a su relevancia, pero insistiremos en ellos, en viabilizar las operaciones y aplicar la ley en territorio, reducir el costo del transporte de gas y de crudo, no hacer más complejas las metodologías y los procedimientos en materia de licenciamiento ambiental, entre otros, organizar y reglamentar la ley estatutaria de consulta previa, empezar los pilotos de fracking con una regulación razonable, es decir, proporcional a ocho pozos, y facilitar la importación de combustibles líquidos, mitigando cambios abruptos en los inventarios a lo largo de la cadena. Estamos nosotros seguros, señor presidente, que en los 21 meses siguientes de gobierno lograremos resultados en estos y en otros frentes, más cuando dichas acciones dependen en gran medida la reactivación de la industria y de la economía. Y no lo dudamos por el compromiso de los funcionarios del gobierno, entre ellos el de los ministros de Minas y Energía, buen ministro, además, cree en los hidrocarburos, y los ministros de Hacienda, Ambiente, Interior, Trabajo y Defensa, entre otros. Y el presidente de la ANH, por supuesto, y los altos consejeros presidenciales, entre ellos, la doctora Clara Parra y el doctor Juan Emilio Posada. A todos ellos, a todos ellos, muchísimas gracias. La prioridad entonces no es otra que la reactivación económica, y esta está inexorablemente ligada a los hidrocarburos. Pero para que ello se dé en lo que concierne a Colombia, porque estamos en un mundo totalmente interdependiente, se necesita, además de lo señalado, trabajar en tres frentes, tres frentes en los cuales voy a profundizar. El primero, una transición energética realista. Segundo, unos consensos mínimos entre las entidades del Estado sobre la política energética, pues de lo contrario, la seguridad jurídica será cada día más vulnerable. Y tercero, una mayor coherencia política y social sobre la importancia del petróleo y gas. Vamos entonces con el primer punto. El cambio climático real. El planeta no está siendo capaz de absorber de manera natural el CO2 que se está emitiendo y que causa el calentamiento global. Por eso era necesario actuar y definir acciones concretas, como ocurrió en la COP21. El compromiso en la reducción de emisiones debe seguir siendo de todos los sectores económicos. Bien lo ha dicho el presidente Duque, que la mejor tecnología para frenar el cambio climática es incluso la reforestación. Esto sin perjuicio al trabajo de las empresas de este sector, empezando por el copetrol, que hoy día yo creo que es líder en el uso de energías renovables en sus operaciones. Señala Daniel Juergen en su nuevo libro best-seller de New Map El Nuevo Mapa, que las transiciones energéticas no son nuevas, que se han debido principalmente a cambios tecnológicos y a razones económicas y ambientales. Dice incluso que la primera transición se dio en Inglaterra en el siglo XIII, con la transición de la madera al carbón tras la escasez de la primera, es decir, la madera, por la destrucción de los bosques. Y agrega que en la actual, o sea, en la actual transición se mezclan, además, razones políticas y de activismo. Y dice algo muy importante, dice que no hay consenso sobre la velocidad de la transición, en cómo la vamos a ver a la vuelta de unas décadas, sobre su costo y cómo todo esto se podrá llevar a cabo. Pero hay algo más, y es que Atul Aira, Atul es el vicepresidente de IHS Market, él dice que es más preciso hablar incluso de adición energética en lugar de transición energética, porque él dice que la demanda de combustibles fósiles continúa creciendo, por eso habla de adición energética. Para otros, pues es una diversificación gradual y heterogénea, en la que las renovables llamadas no convencionales o modernas, en especial la fotovoltaica y la eólica, han entrado a competir, subsidiadas, claros, con las fuentes de origen fósil y con las que conocemos ya como renovables convencionales, que parecerán hoy día ser de menor linaje, de menor alcurnia, como la hidroeléctrica. ¿Qué ni me imaginaba hace unos años que la energía que proviene de las hidroeléctricas, que es una energía totalmente limpia, fuera a estar estigmatizada? Es así en parte porque la transición no significa lo mismo para todos. Para unos es prohibir los fósiles, para otros frenar el calentamiento global, para otros sacar de la pobreza a millones de personas. India, por ejemplo, decidió llevarle GLP, gas líquido propano, a 80 millones de hogares, invertir 60 billones de dólares en gas natural, en especial para los centros urbanos. La primera, la ministra de Petróleo de la India dijo, lo siguiente, dijo, India tendrá una transición energética a su manera. ¿Por qué? Y dijo, porque una es la realidad de Berlín y otra es la realidad de Delhi. ¿Esto qué significa? Y nos debe llevar a reflexionar y es porque los países desarrollados tienen 700 millones de habitantes, todos, pero los países en desarrollo con necesidades urgentes de energías se equilibraran 7 mil millones de habitantes. En razón de lo anterior, quiero decir que la transición energética se ha idealizado, generando unas expectativas que son irreales. Hay quienes creen que es posible prescindir de los combustibles fósiles de la noche a la mañana. No lo es y quien lo diga miente. ¿Qué haríamos, por ejemplo, con 1.400 millones de vehículos de combustión interna? ¿Lo chatarrizamos de la noche a la mañana? Eso no es factible, tampoco en Colombia. David Swensen de la Universidad de Yale lo ha dicho de una manera muy clara. Si paráramos de producir combustibles fósiles hoy, dice él, todos moriríamos. ¿Por qué lo dice? Porque la vida como se le conoce depende hoy día de los fósiles y sus derivados. En materia de seguridad alimentaria, de generación eléctrica, en medicinas y medicamentos, en el intercambio de bienes y servicios, entre otros. Es más, querer emular a otros países en la transición no solo es utópico, sino que no es, no es inteligente. No significa eso que Colombia no va a continuar avanzando en el camino de la diversificación. el gobierno del presidente Duque ha sido especialmente audaz al respecto con la subasta de 2.250 megavatios de renovables que entrará a operar a partir del año 2022, pero con los pies puestos sobre la tierra. Más cuando la matriz eléctrica del país es la sexta más limpia del mundo, 70% hidráulica, 27% natural, y la energética es cada vez más limpia por electricidad y por el gas. Ya las quisieran algunos países europeos. Los hidrocarburos no son el enemigo de la transición energética, son su mejor aliado, no solo porque ese tránsito requiere recursos, sino porque la solar y la eólica por su intermitencia no le garantizan confiabilidad al suministro eléctrico. Pero eso pareciese que no se ha entendido como debería. Nosotros necesitamos el petróleo y el gas para que el país funcione, para ayudar a pagar el desarrollo y para avanzar en una transición que sea realista. No hay que escoger, podemos aprovechar el petróleo y el gas e impulsar las fuentes renovables, una mezcla que le permita al país el mayor beneficio. Esta reflexión es clave porque uno de los principales escollos de esta industria en la falta de mínimos consensos en el Estado y en la sociedad sobre la política energética. Nos diferencia de países que sin perjuicio del disenso, que es importante, avanzan en sus compromisos ambientales, pero sin poner en riesgo su seguridad energética y sus rentas. Ellos se deben parte a una aprehensión que existe hacia la industria y a una mirada poco realista, como lo he dicho, de la transición en un país de desarrollo medio como Colombia. Esta carencia de acuerdos y el divorcio entre expectativas y realidad nos dificulta progresar. El Reino Unido no discute la importancia estratégica para ese país del petróleo y gas del Mar del Norte. Alemania no ha dudado en tener un nuevo gasoducto desde Rusia, Nord Stream 2. Israel no va a desistir de los grandes hallazgos costa afuera en el Mar Mediterráneo. Estados Unidos no va a abandonar el fracking ni los auditos van a cerrar los pozos. En Colombia algunos, ya dos más por las emociones y no por la sensatez económica y científica, le apuestan a dejar enterrados los hidrocarburos. Prefieren que dependamos a futuro de los que van a seguir produciendo los demás. La incertidumbre no es ajena a esta industria. Está acostumbrada al riesgo y a la volatilidad del mercado. Pero una cosa es la incertidumbre fruto de la geología, de los precios, de la geopolítica y otra del cambio en las reglas del juego, en especial en materia legal. La seguridad jurídica ha sido el principal activo de Colombia, del país, para la inversión en el sector. Hoy es una preocupación. Desde hace varios años es una preocupación. Lo revela así el estudio de ambiente e inversión que realiza a la ACP cada año, inseguridad que se origina en las distintas ramas del poder público, en la ejecutivo, legislativo y judicial y en las entidades de control. Lo anterior se debe en parte a que la premisa constitucional de colaboración armónica entre las ramas del poder pareciera letra muerta. Con todas excepciones, cada una va por su lado, cargada la rama del poder. Ella explica en parte por qué se dificulta construir políticas de Estado, en especial en el sector energético, con tiempos y excepciones de inversión de largo plazo, porque así es este sector. Se confunde entonces la separación de los poderes y el control mutuo de los mismos, que además está establecido en la Constitución y que son necesarios en toda democracia con una permanente fricción, que lo único que hace es que acentúa la inseguridad jurídica. A la necesidad de una transición energética realista que le sirva al país y de unos mínimos consensos en la política energética que proporcione certidumbre, en especial jurídica, se suma la necesidad de una mayor consistencia en torno de los hidrocarburos. El petróleo y el gas y sus derivados le permiten al país funcionar y a los ciudadanos mejor calidad de vida. Sin esto, todo se paralizaría. De ello son conscientes la mayoría de los colombianos. Así lo señalan los distintos estudios de opinión, pero no se refleja en las discusiones diarias sobre el sector. Gracias al petróleo hay movilidad en Colombia, aérea, marítima, fluvial y terrestre y al gas y millones de colombianos de ciudadanos en las zonas urbanas y rurales usan el gas natural en sus viviendas, en el trabajo. Gracias al gas natural tenemos electricidad en las horas pico y 11 millones de hogares cuentan con energía de bajo costo y miles de empresas producen y buena parte del transporte masivo e individual de pasajeros logra operar. Y 3.4 millones de hogares utilizan gas en cilindros, GLP, gas líquido propano. Pero a todos estos se les mira como un combustible bastardo o ser fósil, pese a ser un combustible líquido y asequible. Si lo anterior fuera poco, el sector mineroenergético representa el 56% de las exportaciones, 12% de los ingresos de la nación hoy día y 35% de la inversión extranjera directa. Además, por supuesto, de las regalías que cuenta ahora con un nuevo sistema mucho más favorable a las regiones petroleras y al medio ambiente. Pero fíjense lo que ocurre. Todos quieren las regalías, pero pocos defienden al sector que las produce. Al contrario, se le ataca, se le esquilma una inconsistencia que no es fácil de entender. Se toma quizá por sentado que la industria petrolera siempre va a estar ahí cuando no es así, cuando está en dificultades. Los temas energéticos generan controversia en Colombia y en el mundo y todas las opiniones merecen respeto aunque no se compartan. Pero sí convendría al país una mayor coherencia respecto a los hidrocarburos, en especial cuando todos los colombianos y varios gobiernos se han beneficiado de esto, de las bonazas petroleras. Cambiar de opinión de la noche a la mañana con argumentos es respetable, pero no por oportunismo político. Y lo que es más importante, debemos entender que no es incompatible apostarle a reducir las emisiones de CO2 y mejorar la calidad de aire con aprovechar de manera responsable los recursos con que contamos. Por último, quiero señalar que pareciese que en el nuestro todo se politiza. Si denigrar de la industria da réditos, se denigra, aunque se apunta en mentiras y verdades a medias. Si prohibir una técnica de extracción se traduce en likes y corazoncitos en las redes digitales sin mediar sustento técnico y científico, se busca su prohibición. Si restringir la libre competencia de combustible beneficia a unos cuantos electores, pues se presentan iniciativas de ley para su restricción. Y si aplicar la ley en territorio para levantar una vía de hecho no es popular, pues no se aplica la ley. Ese es el país que estamos forjando, un país facilista y demagógico. Hay excepciones, claro. Se cuenta con ciudadanos no vergonzantes que saben que debemos hacer uso de los recursos naturales con responsabilidad social y ambiental. Ciudadanos conscientes de no poner en riesgo la autosuficiencia energética y la sostenibilidad fiscal del país. El presidente Iván Duque es uno de ellos. Lo más fácil para él era oponerse al fracking autorizado en el gobierno anterior. Optó por dejar en mando de experto la decisión y estos recomendaron realizar unos proyectos pilotos de investigación. ¿Por qué? Porque se espera que sea la ciencia y la técnica la que hable con sustento. Estamos en una cuenta regresiva. Con reservas probadas precarias pese a un enorme potencial. No hemos perdido la autosuficiencia energética gracias al recobro mejorado en los campos maduros y unos pocos descubrimientos. Pero llevamos 40 años sin un hallazgo importante del volumen y calidad de Chuchupa, Caño Limón, Cuscián y Piagua. Los yacimientos costa afuera son a luz en el horizonte para Colombia pero nos falta para su desarrollo para llegar allá. Y salvo curro un milagro a cinco años vista no tenemos no tenemos más opción que los no convencionales incursionar en zonas rojas de orden público. La participación de las empresas privadas en la industria en Colombia es cada día menor. En los últimos seis años se han ido varias o han reducido sus inversiones en Colombia. Entre ellas por ejemplo las más recientes es el caso de Chevron y Occidenta pioneros con ExxonMobil de la industria petrolera en el país y luego de la mano de Copetrol. La buena noticia sí es que llega Carlyle uno de los fondos de inversión más grandes del mundo y dispuestos a invertir en el país. Y claro tenemos a Ecopetrol una empresa sólida e importante bien manejada y con un portafolio diversificado. Y por supuesto las empresas afiliadas al ACP que son quijotes de la industria. Estas disquisiciones tienen un propósito llamar la atención sobre una industria que ha sido y es aliada al desarrollo del país. llamar la atención sobre la oportunidad que tenemos de desarrollo a partir del petróleo y del gas. Un llamado a superar los obstáculos que la dificultan que hacen del nuestro un país menos competitivo. Entender que los hidrocarburos son parte de una transición energética realista y no un adversario y que debemos sentirnos todos orgullosos de esta industria que nos permite ser un mejor país y a los ciudadanos tener mejor calidad de vida. Este año señor presidente de la república ha sido un año particularmente duro para todos los colombianos. Si la pandemia no fuese suficiente un huracán hace estragos en el archipiélago de San Andrés provincia y Santa Catalina. Emergencia que usted presidente ha decidido liderar personalmente de la isla y distintas regiones del territorio están sufriendo el embate del régimen de lluvias. Reiteramos de nuevo en nombre de los gremios que integran el comité gremial petrolero nuestra más profunda solidaridad con quienes han subido esos avatares de la naturaleza y estamos señor presidente con el ministerio de minas y energía con la doctora Clara Parra con las empresas identificando cuál es la mejor manera como esta industria se vincula al esfuerzo titánico de reconstruir nuestro archipiélago. Gobernar a Colombia no es fácil. A veces pareciese que todo confabulara para dificultarlo y prevalece un ambiente cargado de odio y polarización pero no nos vamos a milanar frente a los desafíos señalados ni tampoco frente a la necesidad imperiosa de reactivar la economía y volver a una senda de crecimiento y de empleo. Cuente presidente Duque cuente con esta industria para convertir la adversidad en oportunidad para concluir las tareas pendientes del sector y para trabajar por una visión realista y coherente en el uso estratégico de los hidrocarburos. Muchas gracias a todos ustedes gracias presidente de la república por estarnos acompañando.